Igualada, campo de fútbol San Mauro, el hecho ya ha ido. Esta mañana San Mauro, no, Igualada, San Mauro. Igualada, San Mauro, San Mauro, Igualada. Tiene que ver la presentación de los equipos del San Mauro, donde fue mi hijo de la infantilada. Y ahora hay un partido de los mayores contra el Martinén, San Mauro, Martinén. ¡Partidaso! Van a ganar la liga. Es decir, va a ser un partidaso. No los he visto nunca. De hecho, ninguno de los otros. Mi hijo sí que va a haber alguno, no sé si de ahí es el otro de aquí, pero que pueda ser amigos suyos. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!